Hoy vamos a degustar comida extraña, comida bien sabrosa que solo se vende aquí en México Vamos a darle el llegue por primera vez Oiga, pero ¿quién se le ocurrió las tortas de nieve, oiga? Aquí la más exótica, oiga Tarta de flauta está milanesa Y fíjense, están chonchotas, eh Hasta me dio el mal del jabalí Báñense, chapulines, eches un riego ¿Quién diría que juntar un platillo mexicano con un japonés fuera tan, pero tan delicioso? Creo que este rame les cambia la voz, ¿a qué sabe? Bien riego Amigos, 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 que transita ¿Cómo están? Espero se la estén pasando de peluche, chido, Juan, chicles, bomba Amigos, sí, yo sé que están viendo esta preciosura Es la nueva colección de Chico Malo Se las voy a presumir, miren Ahora sí, amigos, andamos con todo el flow Nos pusimos bien guapos porque tenemos un delicioso video Hoy vamos a probar cosas ricas y extrañas que se venden solo aquí en México Ahora es turno de probar las tortitas de nieve Y vamos a probarlas Trata de que venden nieve en veleras ¡Pam! Las aplazan Oiga, ¿me puede dar una tortita de nieve? Oiga, ¿pero quién se le ocurrió las tortitas de nieve, oiga? La idea, tortita de mi abuelito ¿De tu abuelito? ¿Cuánto tiempo llevan vendiéndolas, oiga? Sí, ya tiene tiempo ¿Y este es de crema? Tengo de fresa, vainilla, chocolate, galleta ¿Cuál sabe más ricas, bro? La verdad está haciendo de fresa Un campechano, ¿no? De fresita, chocolate y choco chips A ver A ver, de este, de vainilla y de rompope ¡Aja! Está en nuestras manos la famosa torta de nieve Como verán, es una telera partida a la mitad Y en medio lleva la nieve Pedimos de varios sabores Para degustar, a ver con cuál sabe más rica Esta es una de las tortas más raras Que hemos probado en toda nuestra vida Hemos probado hasta la torta de acosiles Pero esta torta de nieve Es la primera vez que tenemos esta gran oportunidad Y la venden aquí en Shonacatlán Esta torta tiene un costo de 20 pesitos Algo así como un dólar americano Aquí en la descripción les dejo toda la información Si ustedes quieren venir a comprarle el carnalito Pues vengan, da 20 barucos Vamos a darle un llegue aquí en la orilla Donde está la de nieve de chocolate ¡Ay! ¡Aaah! ¡Mamá! ¡Mira por una! ¡Está muy buena! ¡Ay! ¡Bueno! ¡Se te congelan las muelas! ¡Duele la mordida también fuerte carnal! ¡Eso! ¡Ay! ¡Por nevio eh! ¡Que te congela si no! ¡Que te congela las muelas! Como que hasta el cerebro El color acaba de llegar eh ¡Ay mames! ¡Está muy buena amigos! ¡Felicitaciones al chef eh! ¡Un quesadito! ¡Un quesadito! A ver ¿Sepa que están perrufas? ¿Quién no ha probado las tocas de helado? ¿Ya la probaron o no? ¿Quién no era un llegue? A ver ¿Ya la probó? No voy a también a probar Entonces muerda donde quiera ¿Si le gustó? ¿Has algo diferente no? Siento Está muy sabrosa Y miren 20 pesitos Hemos llegado a la colonia federal Al habito del aeropuerto Y es aquí Donde vamos a degustar Las tortas De tacos dorados Estas tortitas Son bien famosas Aquí en la zona Y en Tik Tok Básicamente es una tortita Marca la redundancia con tacos Y es aquí en Aerotortas Donde las venden ¿Cuál es aquí la más exótica? Pues sería esta La de torta de flautas con milanesa Escucha bien rica Fíjense que no hemos desayunado Desde que nos levantamos Pero ahorita Vamos a agarrar aquí Ay wey Ya vienen Ay jefecito Gracias eh Muchas gracias Miren Con ustedes La famosa Torta de tacos Si se alcanzan a ver Aquí están las flautas Buenas partes le llaman flautas Ustedes lo pueden decir como quieran Pero fíjense Está bien Pero bien atascada Yo creo que con esta Termines bien lleno Miren aquí se ven los taquitos dorados Están rellenos de carne de res Encima Tiene su milanesita Tiene su jitomate Y ahora sí Vamos a atunearlo con esta salsita Que está bien rica eh Es guacamole La gente la preparan igualito Que mi jefecita La gente está bien sabrosa Vamos a atascarla de guacamole Le ponemos su tapa Perdón Perdón Perdona Ahora sí Es momento de degustar La torta De taquitos dorados Ahora sí Una mordita Es que miren Ya termina bien embarrado Pero Está con todo Mi calificación es un 10 rotundo Mezclar La carne de res Y la milanesa Y la torta Más aparte Le da un valor bien sabroso La salsita Oh manches Es una delicia Aquí en la descripción Les va a poner La ubicación Del negocio Para que vengan A degustar La torta De tacos dorados Bien Hemos llegado Al mercado de Jamaica Y aquí va a ser Donde vamos a degustar Los famosos Raspados De Doña Mago Y de Don Güero Y es ahí Donde los venden Inclusive Hay hasta filas Bueno ahorita no Porque ya casi está a punto de llover Pero he visto en TikTok Que hacen fila a fila Tan solo para degustar Estos rotorraspados Vitrorraspados Que onda jefe Que tal está Venimos a degustar Los raspaditos Ah claro que si De que tiene jefe De granada con fresa Piña colada Duranos con crema Mango maracuyá De grosellas De limón De roncope ¿Tú cuál me recomiendas güero? Yo te recomiendo Ahorita de temporada Que sea de granada con fresa A ver chumas de granada De granada con crema Ay 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 Ahora si amigos Tenemos en nuestras manos El famoso raspado De Doña Mago Tarar Nosotros lo pedimos De granada con fresa Fíjense Que nos costó 35 pesitos Más o menos Unos 2 dólares Y ahora si Vamos a degustarlo Fíjense Lo chistoso es que La presentación El vitrolero 35 pesitos Vamos a probarlo A ver a que tal sabe Ay la p*** No manches Está re bueno No manches No es tan dulce Siento que es más pulposo No manches Hasta le dedicamos una del cuahue Está bien refrescante Y bien dulcecito Y le entra algo que reconocer Es que la fruta La granada y la fresa Se siente la pulpa Los gajitos Los trocitos De la fresita Y de la granada Está re bueno Los raspados Están deliciosos Es por eso Que hemos comprado Todos los raspados Llévele Llévele Su vitrolero Da 20 pesitos Quiere que le ponga Música Pa' que baile Hasta abajo la bebé Baby más tarde Batella Y aún así recuerda Que lo hicimos ayer ¿Cómo se va a jugar Los de su competencia Capé? Ah Dice Ahora si Están nuestras manos El raspado Los güeros Y fíjense el modo De presentación De él Miren Es un raspadito Y le puso varios menjurjes Le puso su manguito Le puso su popote Su cuchara de sabores Vamos a ver que tal ronca Vamos a ver que tal sabe Vale Hacemos su Es momento de probarlo Ay güey Mi jefe lo hizo con amor Avenciones al chef Las indicaciones son chidos Fíjense Los dos la neta Tienen lo suyo Este más picosón Tienen como más frutilla Pero el otro La pulpa Si también Le da otro plus Su costo es de 90 pesos mexicanos Es decir Como unos 4 dólares Sabe re bueno jefe Estamos para servirles Gracias jefe Ahora Hemos llegado A la birria colorado Y es aquí Donde venden El exquisito Y tan famoso El birria ramen Nos encontramos en la Roma Esta zona Es fresona Pero aquí venden Una birria Bien sacada ¿Dónde? ¿Qué onda jefe? ¿Qué tal? ¿Cómo anda viga? Bien bien Aquí estamos Oye mi jefecito ¿Me podría dar Una birria con ramen? O como le llaman La birria ramen ¿No? El birriamen A ver chime Sin albur el grande Es básicamente Birria con ramen Es una combinación Poder perruno Ajá El birriamen Aquí lo tenemos Miren nada más El ramen Pues es muy parecido A la marucha Miren Esta receta Del birriamen Lleva apenas Un añito Es nueva Pero ha agarrado Mucha popularidad En tiktok Se ha hecho muy famosillo Ahora bien Toca probarlo La neta les voy a decir Con toda sinceridad Si sabe chido o no De al 1 al 10 Vamos a tunearla Vamos a agarrar Sus limoncitos Vamos a ponerla Acá a bellacona Miren nada más No manches Que me está haciendo Agua a la boca Cabrón Ayayay Ahora si ya tenemos El kit Tenemos la coca cola Ya tenemos Puneado nuestra Birriamen Ahora si Un momento Mami Mi jefe Está riquísimo Muchas gracias Dios mío Oh manches Está bien sabrosísimo Oh manches Si era para probarlo Venga Prueba Ya me pusieron Todas mis vacunas Lo bueno Tú me dices El del 1 al 10 Es la primera vez Que lo vas a probar Ajá Va 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 ¿Qué tal te pareció? Está chiqui Wiripi Está bueno Sí Fíjese 95 pesitos Es el grande Yo creo que con uno Tienes Miren Ay wey No me está bien rico Si tú que me estás viendo No eres de México Ven a probar el Birriamen Una chulada Neta O sea Pero ya están haciendo hasta cola Mira jefe La del Puebla Este manjar yo le pondría un 15 Sin duda ¿Quién diría que juntar un platillo mexicano Con un japonés Y hacer el Birriamen Fuera tan pero tan Delicioso Jefecito Deme otro la neta Ahora es turno de probar La tlayuda con esquites Y para esto venimos a los esquites Durango A degustarlos Porque aquí le ponen De diferentes toppings Que el polvito de maíz adobado Que el cacahuate japonés Que si los chapulines En fin Aquí tienen la gran variedad De esquites De elotes De tlayudas Y ahorita nos van a preparar La tlayuda Con esquites Y con chapulines ¿Queso, limón y cilantro también? Sí Por favor Ahora sí que con todos los poderes Y echarle unas pizcas de mar En la parte de afuera Están las salsas Esa son a tu gusto Tengo Matcha Tengo habanero Cacahuate Y piquinimo Que es como la tradicional Ahora sí Tenemos Tlayudas De esquites Y varios menjurges Y varios toppings Uno de ellos Es chapulines Tenemos a tus compas Los chapulines Vamos a probar Ya ahora sí Es exquisito Nosotros lo pedimos mixo Es decir Que lo pedimos de adobo Y esto lo pedimos De chicharrón ranchero En fin Hasta arriba Tienen los chapulines Y un plus Es de que este maíz Es de cacahuacincle Este árbol El cacahuacincle Es más lechoso Es más lucisito Y tiene su precio De 70 pesos De esos mexicanos Que viene siendo Como unos 3, 4 dólares Nosotros vamos a tunearlo Uy miren nada más Yo sé que se le está antojando Allá en sus cazuelas Vamos a ver que tal sabe Vamos a calificarlo Del 1 al 10 Ahora sí Momento de probarlo Este es que si te es Vamos a ponerle aquí Los chapulines Para que agarre más sazón Está bien bueno Felicidades al chef Pruébamele Comandante Pruébalo Los chapulines Quizá no te gusten mucho Sí ¿Verdad? 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 A ver Está rico ¿Verdad? Se sabe como un elote Con chulito El sabor Es muy parecido Es muy parecido a lo de un elote Pero Súmenle en que trae Los chapulines La tortilla Dura Yo siento que son Como unos esquites ¿No? Nada más que vienen En tortillita Pero sí está muy bueno Creo que sí que están en el hambre Les voy a poner un 10 Un 10 Un 10 Una chulada Para mí 94 Le hace falta un 6 Para estar al 100 Vamos a grabar Otro video De probando Comidas deliciosas Pero Están bien extrañas Ay carnal Tíralo Lo acaban de ver amigos No No Si carnal Ando embarrando Es momento de probar El birriame Maba Deja que se fríe un poquito Porque está muy caliente Tranquilos Sentí como mis anginas Empezaron a gorgorrear A cocerse Ahora sí voy a comer Exquisito Porque me voy a comer A tu compa El chapulín Por andar Buscando donde no debía Arriba el tígeres ¿No? Y también en América Chivas Y arriba el necaxa Arriba el azul Saludos a toda la banda Chido eh Cuídense gorritos A ver la banda gay A ver que tal A ver chino A ver llegue ¿Qué te pareció? Sabe bien rudo Eh bueno Creo que este ramen Les cambia la voz ¿A qué sabe? Bien rudo Ah no maman Mira Parece que bandera blanca Si se preguntaban Si ya lo habíamos visto todo Claro que no Es momento de presentarles Los birriaquiles Básicamente Son chilaquiles Bañados en su jugo De pura birria Ahora vamos a catar estos Ok Con toda sinceridad Yo les pondré Un 7.5 Un 8 Este es un sabor diferente Yo creo que va dependiendo A gustos ¿No? Gracias Gracias